¡Vamos, chicos! 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 Bien, mis pequeños ¡Vamos, chicos! 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 ¡Azotó a Egipto! El faraón creo que empezó a preocuparse y dijo, tendré que hablar con Moisés. Pero una plaga más azotó a todo Egipto y esta vez eran las langostas. Se comieron todo el maíz y el grano que había en Egipto y acabaron con todos los sembradíos. Las langostas estaban por todos lados y el sirviente otra vez corriendo. ¡Hay langostas por todos lados! ¡Salgamos de acá, faraón! Y fueron hacia el patio y miren, ¡peor! ¡Estaba todo lleno de langostas! ¡Corra, faraón, corra! ¡La van a atacar! Y así, otra de las plagas aparecía. La oscuridad se hizo presente en todo Egipto durante tres días. Así que, faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, ¿qué estás haciendo, Moisés? ¡Mira todas las desgracias que has azotado contra mi pueblo! Bueno, dijo Moisés, yo te dije que Dios iba a mostrar sus maravillas a través de mí. Te he dicho que dejes a mi pueblo, que lo liberes de la escravitud. Tú estás maltratando a todo el pueblo de Israel. ¡Libéralos, por favor! ¡Faraón, libéralos! ¡No los voy a liberar! No los voy a liberar, decía el faraón. Tengo que advertirte que algo muy malo está por suceder. Así que, el faraón le dijo, ¿qué cosa va a suceder? Tienes que dejar libre a mi pueblo, sino algo muy terrible va a suceder. Así que, Moisés, por la negativa del faraón, y no hacía caso, tenía el corazón duro. Se fue hacia su pueblo y le dijo a todo el pueblo de Israel que colocara el sangre de cordero alrededor de sus puertas, porque esta noche el espíritu de muerte vendría y entraría a las casas en donde no exista la marca del cordero y se llevaría la vida de sus primogénitos. Así que, el pueblo de Israel fue obediente y sacó la sangre del cordero y lo colocaron sobre sus puertas, dejando así la marca para que el espíritu de muerte no entrara a esas casas. En la noche, el espíritu de muerte rondó por todo Egipto, y en donde no estaban las marcas, ahí entró y acabó con la vida de todos los bebés que estaban allí. Esa noche hubo gran lamentación en el pueblo de Egipto, pues el llanto de las mamás llegó hasta los cielos. Y el llanto también de Faraón, pues su hijo había muerto. Faraón mandó a llamar a sus guardias y les dijo, vayan a donde Moisés y díganle que se vaya él y todo su pueblo, que se larguen de Egipto, no lo quiero ver más. Así que los guardias llegaron a donde estaba Moisés, diciéndole que estaba bien, que se vayan. El guardia les dijo, francés el Faraón manda decir que tú y tu pueblo se pueden ir. Su pueblo celebró y le dio gracias a Dios, porque al fin los había liberado. ¿Vieron la historia mis niños? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Ese Faraón tenía un corazón muy duro. Por eso cada vez que Moisés le decía, libera a mi pueblo, él se molestaba cada vez y decía, no, que no. Pero Dios a través de Moisés, mostró todas sus maravillas. La maravilla número uno, ¿cuál fue? Cuando Moisés metió su vara en el agua del río Nilo y lo volvió sangre. Muy bien, ahoritito se volvió sangre. Pasaron los días y la segunda plaga llevó todas las casas y el palacio del Faraón, lleno de santos y ranas, por todas partes, ¿verdad? Y aún así el Faraón nos quería liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Número tres, Dios. Atacaba a todo el mundo, se arriesgaba a todos los pies, los pies, los pies, los pies. Y aún así Moisés le preguntaba al Faraón, libera a mi pueblo y que decía él, no los voy a liberar. Y les daba más trabajo y más trabajo y los maltrataba, pero no los liberaba. Así que Moisés decía, entonces sufrirás las plagas que Dios va a mandar a esta tierra. La plaga número cuatro fue de mosquitos y moscas, muchísimo, por todos lados, ¿verdad? Había, qué cantidad de moscas, ¿ustedes podrían vivir así? No, ¿quién va a poder vivir? Pero el Faraón era tierco y no quería que el pueblo de Israel fuera libre. Como no hacía caso, Dios mandó la quinta plaga. Fuerte, ¿verdad? Pues mató a todo el ganado, las vacas, las ovejas, todo el ganado que había fue muerto. Aún así, muy molesto se puso el Faraón, ¿verdad? Así que Dios a través de Moisés mandó la sexta plaga, que era que todos estaban con llagas en su cuerpo y les dolía. Luego hubo una tormenta fuerte de granizo que cayó sobre todo Egipto. La octava plaga, las langostas atacaron la tierra y se comieron todo, todo el pasto que había, cuantas hojas había, todo acabaron con ella. Los granos, el trigo, todo se comieron las langostas. Y el Faraón molesto mandó a llamar a Moisés, ¿qué estás haciendo? le dijo, ¿verdad? Y Moisés le dijo que liberara a su pueblo. ¿Qué dijo el Faraón? Que no, no lo va a liberar. Y Moisés le dijo que sobre Egipto iba a caer las novenas platas. Dijo, no va a saber nada. Eso no le importó al Faraón, ¿verdad? Y por tres días hubo oscuridad total. No se veía nada, pero solamente para los egipcios, porque los israelitas se podían ver. Luego Moisés solito fue a hablar con el Faraón y le dijo que por favor ya libera a mi pueblo. No permitas que tu pueblo siga sufriendo tanto. Y el Faraón le dijo que no, pero Moisés le advirtió que algo muy horrible iba a pasar si él no obedecía. Y el Faraón, el Faraón, le desobedecció y dijo, yo no voy a hacerle caso a tu Dios. Así que vete, 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 yo no voy a liberar a nadie. Moisés se dirigió al pueblo de Israel y les dijo que colocara la sangre del cordero sobre las puertas. Porque un espíritu de muerte iba a venir esa noche y la casa que no tuviera esa barca, allí iba a entrar el espíritu y se iba a llevar la vida de sus hijos. ¿Verdad? El Faraón no hizo caso y pasó algo muy malo. Esa noche hubo gran lamentación en la tierra, hubo mucho llanto porque muchos padres perdieron a sus hijos. En este caso también el Faraón perdió a su hijo porque él no colocó la sangre del cordero como le había dicho Moisés y tampoco liberó a su pueblo. Después de eso, el Faraón mandó guardias a que hablara con Moisés, muy triste, diciéndole, ya dice el Faraón que te vayas. Es libre, se puede leer. Pero tuvo que pasar muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas plagas fueron? Miren acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez plagas pasaron. Para que el Faraón entendiera que el poder de Dios es más grande que todas las cosas. En la próxima clase te voy a contar cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y qué cosas maravillosas siguió haciendo Dios para que su pueblo llegara a la tierra prometida de leche y miel. No te la vayas a perder. En tu gica de aplicación tienes esta historia. Pero tienes algo muy bonito que hacer. Pues tienes que recortarlo y hacer tu ruleta de la historia de las diez plagas de Egipto. Te invito a que lo hagas muy bonito, a que lo colorees y lo hagas lindo para que recuerdes lo maravilloso y lo poderoso que es nuestro Dios. Haz lo lindo y me mandas la foto a ver cómo te quedó. Diviértete haciendo y piensa cuando lo estés haciendo en que Dios es maravilloso. Chao mis niños. Nos vemos el día de mañana en otra clase por aquí, por toda la virtual con la misna. Y es que, besitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.